Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder estar acá en la inauguración de una tan importante para la ciudad de Bedia. Y bueno, estamos comenzando con este tema que era junto a la par, y vamos a hacer ahora, Duele el corazón. Y les quiero comentar que la municipal tiene muchos años en Bedia. Realmente hace muchos años que estoy. Y no sé por qué nos cuesta tanto llegar a armar la banda. Pero de cualquier modo, esta gente que está desde el principio de año, que estamos dándole duro, no logramos conseguir gente que toque bajo, que toque en batería. Entonces, por supuesto, recurrimos a las pistas para poder comenzar a tocar estos temas. Y justamente para alentar un poco a los músicos que están yendo a ensayar constantemente todas las semanas. Así que bueno, el que se quiera sumar, les quiero decir que hay instrumentos. Y lo más importante de todo esto es que la municipalidad preste este servicio, que es gratuito. No solamente es gratuita la enseñanza, sino también el municipio provee de instrumentos para todo aquel que quiera. No importa la edad, no importa el sexo, como verán acá arriba, hay damas y caballeros. Y también tenemos diversidad de edades, así que nunca es tarde para empezar a tocar un instrumento. Lo tenemos Omar Dacunda, que aparte de sacar foto, ahora toca el saxo. Pero bueno, es un gran sacrificio que hace Omar. Así que ahora les va a cobrar doble, les va a sacar foto y les va a tocar un tema. Pero bueno. Así que bueno, todo aquel que se quiera sumar, como les decía, yo vengo los días lunes y miércoles a partir de las 17 horas. Así que ahí en el cine, donde está cultura, todo aquel que se quiera notar, enseguida nosotros les damos un instrumento y, como les decía, comienzan en el mundo de la música. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tema un poco más moderno, Duele el corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!